Hola a todos, ¿qué tal? Nacho ya es aquí. Segundo día del torneo de Reino Unido. ¿Y por qué he tardado tanto? Porque el primer día ha sido un peñazo, o sea, el primer día ha sido un rollo de nivel de... ¡guau! O sea, es que... Es lo malo de los torneos, ¿no? Porque si tienes un torneo de dos días y el primero es aburrido, pues yo ya no tengo ganas del segundo porque digo, vale, me voy a aburrir también, pese a que los competidores eran otros, me voy a aburrir y por eso he tardado tanto. Pero bueno, ¿ha valido la pena? No, la verdad es que no. Ha sido muy parecido al primer día, le ha metido un poco más de ganas pero vamos, no me parece que lo haya rescatado. El primer combate que tenemos es Pitdum contra Sam Gradwell que ya nos vinieron advirtiendo cómo iba a ser este enfrentamiento, o sea, todo este torneo se ha centrado en la figura de Pitdum lo cual me encanta Pitdum, desde que la vi hace un par de meses en el Battle of Los Ángeles, me encanta. Pero aquí sí que me nota que se me está atragantando un poco, ¿no? Se notaba que demasiado iban con él. Ya ha llegado el último combate un poco cansado de Pitdum, pero bueno, lo hace muy bien. Pero es que es eso, a ver, ya nos dije en el anterior episodio, pues que se estaban todos preparando ahí y le pegó al rival, ¿no? Pitdum pegó al rival y le lanzó contra la barricada de espalda, entonces pues ha sido el centro del combate, la espalda. Ha entrado Sam, muy furioso, ha empezado a pegar a Pitdum, que he escuchado algunos abucheos en su entrada y bueno, pues después Pitdum ha empezado a atacarle la espalda y es cuando se llevó la ventaja y el final, bueno, ha venido de una manera un poco sosa, ¿no? Porque él ha cogido, le ha lanzado contra el esquinero de espalda y le ha cubierto ningún finisher ni nada. El siguiente combate ha sido Andrews contra Conners, que juro que intento acordarme de quién es el Conners este y no me acuerdo, o sea, mi mente lo ha erradicado por completo, no sé quién es Conners. O sea, lo único que me acuerdo es uno de estos que dijo, no pongas Conners o Conners. Conners no, Conners. Y desde uno de estos de la primera ronda que ni sé de quiénes son y pues nada. El combate, Mandius, está siendo un poco el underdog, me ha sorprendido un Slicks of Flatliner que ha hecho Conners, pero el combate se lo ha llevado a Mandius, normal, por nombre. Es que es el problema, porque ahora viene Tren7 contra Wolfgang y claro, este sí que tengo más interés porque los dos tienen nombre y digo, vale, cualquiera de los dos podría pasar. El resto no, el resto siempre había uno que era más falso que el otro y se notaba que iba a ganar. Aquí, bueno, me sorprende mucho la agilidad de Wolfgang, que ha hecho el muy soltado ahí desde la barricada nada más empezar el combate. Incluso ha sobrevivido a un Seven Star de Tren7 que ha hecho ahí un Raymaker y ha sobrevivido. Y luego pues Wolfgang ha ganado, Wolfgang. Vale, es que, o sea, el combate ha estado interesante por este factor, pero tampoco me ha parecido la niésima maravilla del mundo. Y el combate final es Jordan Devlin contra Tyler Bate. Que, joder, o sea, no sé por qué le he cogido mucho cariño a Devlin, porque me recuerda, es como, vale, sí, o sea, ha sido entrenado por Finn Balor, pero es como de estos discípulos que siguen al maestro y que se le parece tanto físicamente que me sorprende, ¿no? Y bueno, teníamos la historia de que se volvió a hacer en el combate anterior, esto de que ganó con, medio con polémica, y el, bueno, el combate no ha estado mal. Me ha sorprendido mucho un ataque que ha hecho que le ha estirado las cuerdas y le ha pegado ahí en la cara, pero bueno, no es un combate nada del otro mundo. Y pasamos a los semifinales. Tenemos a Andrews contra Pete Dunne, que, bueno, este ha sido ya un combate que le ha metido más caña, aparte porque los dos eran ya conocidos, porque, bueno, conocidos de nombre, se conocían también ellos, y cuando han hecho un par de movimientos, sabían, pues, contrarrestarlo. Andrews le hacía algo por aquí, joder, sigo diciendo Andrews, ¿no? Que eso es de tener a Marc-Andrews, Marc-Andrews. Le hacía a cualquier momento y él ya le cogía, joder, por ejemplo, cuando Dunne le iba a pisar ahí la mano en los escalones, le ha esquivado y ha hecho una huracanada, un Frankensteiner, que ha estado muy bien. Y, bueno, finalmente, pues, ha ganado Pete Dunne, que me ha gustado, el combate ha estado bien. Luego de esto tenemos a Tellier Bait contra Wolfgang, que es un combate que se ha hecho muy corto, o sea, cinco minutos creo que ha sido. Wolfgang ha fallado su Anton Bonn y, bueno, es que no ha habido nada, solo se me ha hecho muy corto. Combate extra. Neville se enfrenta a Tommy End. Combate de nuevo. No ha estado nada mal, pero, bueno, tampoco ha destacado, ¿no? O sea, me gusta que Tommy End siga con su estilo de patadas muy duras. Cuando ha dicho Classic, Tommy End, que se ha quedado ahí sentado. Y normal, o sea, finalmente ha ganado Neville. Y, bueno, el personaje está genial. Y llegamos al final. Pete Dunne, Tyler Bait. Ya me lo sabía. O sea, quizás este haya sido el fallo, ¿no? Que esto ya me sabía bastantes resultados. Me imaginaba que ganaba Pete Dunne. Pero, bueno, yo iba a decir que el Erwin no me gustaba porque le veo muy chico. Le veo muy joven. Le veo muy fifirichi. Muy delgado. O sea, y no es como Brian que tiene un talento tan incomparable que, vale, estoy pasando por alto su aspecto. No, se me hacía normal. Pero este combate me ha hecho cambiar la impresión de todas. Un combate magnífico. Un montonazo de drama. Me ha encantado. Además, esto de que digan que Pete Dunne entrenó durante unas semanas o algo así a Bait, digo, vale, esto le suma muchos puntos porque empezaron los dos muy lentos y parecía que era como discípulo maestro, ¿no? Luego ha ido subiendo de intensidad. Y me ha encantado. O sea, he tenido aquí, bueno, aparte de todo esto, Pete Dunne también ha atacado a Tyler Bait después de su combate. Y está toda la historia de, ay, es que estoy lesionado del hombro. Y digo, joder, qué clásico. No, no. Pero luego eso ha funcionado mucho porque, lo que decían los comentaristas, en los primeros pasos, Bait estaba evitando que le diera al hombro. Y luego, pues, todo jugado, por ejemplo, había momentos en los que le ha aplicado llaves al brazo, al hombro, que yo digo, bueno, es que ahora sí que está en peligro. Y también los dos han sobrevivido a los momentos finales, que eso me parece genial, sobre todo el Viteren, que digo, bueno, bueno, es que esto está bestial, ¿sabes? Y por eso también este... Es que no sé, vale, no me acuerdo cómo era el Fincher de Tyler Bait, pero bueno, el combate ha sido espectacular. Y este ha sido el mejor combate de todo el torneo. Pero, lamentablemente, esto nos rescata. Ha sido un combate genial final. Se notaba muchísimo que... Dune tiene grandes planes para él, porque le están planeando... Porque, mira, ha ganado a muchos, le han puesto atacando a Sam, que ha quedado ahí como un cabrón. Ha eliminado a otro de los favoritos, que es Marcandrius, antes de llegar a la final. Y solamente quedaba, pues, el chavalín este. Y bueno, me ha parecido un combate muy bueno. Se nota mucho que han trabajado todo el torneo con Pete Dune, para que luego, bueno, el chico este sí que es curioso, porque sigue la misma técnica que Perkins, ¿no? De que gane un underdog que nadie se espera, lo cual es arriesgado, porque a lo mejor sí que la gente no le gusta. A mí yo, por ejemplo, prefería que me hubiera ganado Pete Dune. Pero bueno, no recomiendo el torneo. O sea, ha sido cuatro horas de torneo, y es que simplemente hay un buen combate. O sea, el resto, si acaso puedo rescatar un poco por los pelos, Marcandrius contra Pete Dune, pero es que el resto son aburridos. O sea, muchos han ido por nombre. Y bueno, me gusta la estética. La estética del torneo sí que está muy bien. Tignado WWE. Ha sido curioso conocernos luchadores. Los paquetes de presentación estaban muy bien, porque antes de cada combate, sabía quiénes eran estos luchadores. De hecho, me ha parecido curioso, porque todos aparecían vestidos en traje y corbata inglés, y luego en los vídeos salían de otra forma, ¿no? Con su ropa de luchador. Los comentaristas también han estado muy bien. Nickel McInnes me ha gustado. Michael Cole también, cuando no tiene abismo en Majón, pegándole gritos en orejas, es muy buen comentarista. Y me ha gustado, en general. Sé que es un aspecto del torneo que me ha gustado, pero es que por los combates, muy inaguantables. Se han hecho muy inaguantables. De hecho, creo que han ido muy a medio gas, la verdad. Nada, si os ha gustado, like, suscripción y compartir. Nos vemos a la próxima. En serio. Una última cosa, un último pensamiento. ¿Alguien de verdad se pensaba que WWE iba a dejar hacer estos luchadores lo que quisieran las indies? No, se notaba que cerrar restricciones es una mierda. Se notaba, se notaba. O sea, yo lo sabía, se notaba. Se notaba que les iban a joder a las indies. Cu inconvenientes es una mierda.